Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Toluca en vivo, alineaciones, fecha y cómo ver el partido de la jornada 16 de la Liga MX. El Santos, sin probabilidades para acceder a la liguilla, se enfrentará a Toluca, quien buscará meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. Los dos equipos darán todo en el campo para ofrecer un gran espectáculo y mejorar su posición en la tabla general de la jornada 16 de la apertura 20-23 de la Liga MX. Santos viene de caer por 1-3 frente a Mazatlán y han ganado 2 y han perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas. Con 11 goles en contra y 11 a favor, se colocan en la posición 13 de la tabla de la Liga MX. Toluca perdió ante Puebla por 0-1 y el equipo no logra la continuidad con diferentes resultados como 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Los Diablos Rojos del Toluca se ubican en el octavo lugar de la tabla general de la Liga MX y buscan colarse a la liguilla. Santos Laguna aún tiene posibilidades de meterse a puestos de play-in, sin embargo, para eso deberán derrotar a Toluca en partido correspondiente a la jornada 16 de la apertura 20-23. El encuentro será transmitido por la señal de 2DN a las 18.05 horas. El cuadro de Pablo Repeto sabe que dejaron ir una oportunidad en el encuentro ante Mazatlán FC, pero quieren aprovechar el desconcierto que viene del cuadro Escarlata tras la salida de Ignacio Ambriz, por lo que una victoria los haría escalar hasta la décima posición. Ahora bien, alineación probable de Santos Laguna, Acevedo, Campos, Rodríguez, López, Cervantes, Medina, Bruneta, Rodríguez, Vergara y Preciado. Por su parte, Toluca ha tenido un torneo irregular, pese a eso se encuentra en la octava posición con 21 unidades, sin embargo, saben que la derrota que sufrió ante Puebla puede tener repercusiones si no llegan a ganar en la cancha del TCM, poniendo en peligro su boleto a las fases finales de la última jornada. Ahora bien, alineación probable de Toluca, Volpi, García, Mosquera, Huerta, Villar, Belmonte, Ruiz, Domínguez, Meneses, Araujo y Morales. Santos Laguna, que actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación, está bajo presión para ganar y seguir aspirando a meterse en la zona de play-in. Este partido es una oportunidad crucial para recuperar terreno en la tabla y avanzar hacia la liguilla. Sin embargo, Toluca, a pesar de su situación de transición, sigue siendo un rival formidable que buscará asegurar su lugar en la post-temporada. De no ganar, Santos se estaría despidiendo del torneo, pues su situación en la tabla se podría comprometedora, mientras que Toluca debe cosechar puntos para no comprometer su pase a la siguiente ronda. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.